Mi vida, triste jardín Tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín Brotaste de la ilusión Y perfumaste con tus recuerdos mi corazón Rosa deslumbrante Divina rosa que encendió mi amor Eres en mi vida Remedo de la herida que otro amor dejó Rosa palpitante Que en un instante mi alma cautivó Rosa la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó Rosa la más hermosa Rosa la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó Rosa la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó Rosa la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó La primorosa flor que mi ser perfumó